Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y ver el tiempo que estamos viviendo y la bendición tan grande que Dios tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Y la forma en que está establecido en la palabra de Dios para obtener esa bendición de Dios. Dice el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 10, versos 16 al 23, He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas y bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema es perseverando hasta la victoria final. Conforme las escrituras, Cristo nos dará la victoria y seremos nosotros a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero Cristo señala que debemos perseverar hasta el fin, hasta que obtengamos esa victoria. Si el cuerpo físico muere, no hay ningún problema, porque San Pablo dijo, si nuestra casa terrestre se deshiciere, se deshiciere, tenemos un edificio no hecho de manos, el cual Dios ha preparado, el cual es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, o sea, el cuerpo teofánico de la dimensión del paraíso en el cual la persona cuando parte de aquí, si es un creyente en Cristo, va a vivir en ese cuerpo teofánico, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo terrenal, pero de otra dimensión. Va a vivir en ese cuerpo al paraíso, un cuerpo jovencito en el cual no tendrá que ir a trabajar todos los días, no tendrá que madrugar para ir al trabajo, no tendrá que comer tampoco, ni se come, ni se duerme, ni se tienen las necesidades que se tienen aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales. Es un cuerpo en el cual la persona que ha creído en Cristo como su Salvador y muere, su cuerpo físico, va a vivir en ese cuerpo al paraíso y espera allí hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo que será en cuerpos eternos. Ahora, en ese cuerpo teofánico, las personas se comunican la una con la otra, las unas con las otras, hablan y ni se cansan de estar allí en el paraíso, ni tienen los problemas que nosotros tenemos acá en la tierra, pero ellos dicen que ellos van a tomar cuerpos de nuevo, el cual será un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, un cuerpo igual al del Señor su Cristo, regresarán a esta tierra y entonces estarán con nosotros y comerán con nosotros y cuando nosotros los veamos, nosotros vamos a ser transformados y vamos a tener también un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno y así hemos de obtener la victoria final. Vean como San Pablo nos habla de esta victoria en primera de Corintios, nos habla del en el capítulo 15 versos 42 en adelante y dice así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, o sea, el cuerpo mortal que tenemos es corruptible y temporal, se siembra en ese cuerpo, pero luego resucitará en corrupción, o sea, resucitará en un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo, un nuevo cuerpo igual al cuerpo del Señor Jesucristo, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, ese es el cuerpo que tenemos, cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, o sea, un cuerpo glorificado y eterno como el del Señor Jesucristo, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea, no es primero el cuerpo eterno para nosotros, sino el cuerpo animal, mortal, corruptible y temporal, que es el cuerpo que recibimos cuando hemos venido a esta tierra por medio de papá y mamá, pero luego recibiremos el cuerpo espiritual, el cuerpo incorruptible, el cuerpo inmortal, el cual Cristo nos dará, porque ese es el cuerpo que le dará a todos los creyentes en el que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo por lo cual han nacido de nuevo y pertenecen a una nueva raza, a una nueva creación de la cual Jesucristo es el primero, Él es la cabeza de esa nueva raza y ahora es en el día postrero que es el séptimo milenio en el cual y para el cual Cristo ha prometido que va a resucitar a los muertos que han creído en Él, dice en San Juan capítulo 6 verso 39 al 40 y esta es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero ¿cuándo? en el día postrero ahí va a ser la resurrección y esta es la voluntad del que me del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero ¿cuándo dice Jesucristo que lo va a resucitar al creyente en Él? ¿al que ha creído en Él? en el día postrero los creyentes en Cristo lo ha recibido como su Salvador han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo y por consiguiente han recibido vida eterna ese es el momento en que la persona estando aquí en la tierra recibe vida eterna porque ha recibido el Espíritu de Cristo y por consiguiente ha pasado ¿de qué? de muerte a vida como dice Jesucristo en San Juan capítulo 5 verso 24 dice de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida ahora podemos ver también las palabras de Cristo el día en que resucitó a Lázaro aquí tenemos la historia en el capítulo 11 de San Juan vean ustedes verso 21 en adelante para no leer mucho dice y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero vean esto es en el capítulo 11 en donde Marta está hablando con Jesús y anteriormente en el capítulo 6 ya Jesús había hablado acerca de la resurrección de los creyentes en él y dijo que sería para el día postrero y ahora Marta le está hablando a Jesús conforme a la enseñanza de Jesús le dice yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero porque Jesús había enseñado que en el día postrero él resucitaría a los creyentes en él le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? le dijo Marta sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo ahora vean la fe sólida que tenía Marta en Jesús la revelación grande que tenía Marta de quien era Jesús y ahora Cristo aquí en este pasaje va a resucitar a Lázaro y esa resurrección de Lázaro va a ser tipo y figura de la resurrección de los muertos en Cristo en el día postrero allí Cristo está colocando el tipo y figura de lo que él ha de hacer en el día postrero el día postrero es el séptimo milenio porque un día adelante del Señor para los seres humanos es un milenio San Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 dice que no podemos ignorar esto vean como dice San Mateo San Pedro nos dice en su segunda carta capítulo 3 verso 8 más oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día es algo que no se puede ignorar porque si lo ignoramos nunca podemos saber cuáles son los días postreros y cuál es el día postrero delante de Dios los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros que son el quinto milenio sexto milenio y séptimo milenio y el día postreros delante de Dios es el séptimo milenio cuando nuestro Señor Jesucristo tenía de cuatro a siete años de edad comenzó el quinto milenio y por consiguiente comenzaron los días postreros porque comenzó el primero de los días postreros delante de Dios que para los seres humanos fue el quinto milenio luego vino el segundo de los días postreros que fue para los seres humanos el sexto milenio y luego viene el día postrero delante de Dios que es el séptimo milenio el séptimo milenio es el día postrero delante de Dios y es también el día tercero de los tres días postreros delante de Dios así como los tres días postreros de la semana son jueves viernes y sábado que son el quinto día sexto día y séptimo día así también delante de Dios los tres días postreros para los seres humanos son quinto milenio sexto milenio y séptimo milenio el día postrero es el séptimo milenio es para el día postrero para el séptimo milenio que es el día postrero delante de Dios que Cristo ha prometido la resurrección de los muertos en Cristo por eso es que durante estos dos mil años que han transcurrido la resurrección de los creyentes en Cristo que ha muerto no ha ocurrido porque la promesa es que será realizada esa resurrección en el día postrero y yo le resucitaré en el día postrero es la promesa de Cristo ahora en qué año del día postrero pues veremos a qué ocurra esa resurrección y entonces veremos en qué año estaba señalada la resurrección para ser efectuada ahora si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene ya estamos en el séptimo milenio y por consiguiente ya estamos en el día postrero si no le añadimos al calendario los años de atraso que tiene faltan muy pocos años para llegar al séptimo milenio estábamos en el mil novecientos noventa y ocho falta algunas veces del año mil novecientos noventa y ocho luego falta el año mil novecientos noventa y nueve y luego el año dos mil y luego entramos al primer siglo del el primer siglo del séptimo milenio y así es como entraremos al siglo veintiuno dentro de muy pocos años si no le añadimos al calendario los años de atraso que tiene pero se le habrá atrasado a Dios su calendario yo pienso que no y si no se le ha atrasado a Dios su calendario entonces pensemos conforme a la realidad de la de la situación en que se encuentra el calendario de la raza humana el cual se encuentra atrasado añadiendo al calendario los años de atraso que tiene nos encontramos ya en el siglo veintiuno y nos encontramos ya en el séptimo milenio nos encontramos en el primer siglo del séptimo milenio o sea el siglo veintiuno y ahora para qué año será la resurrección de los muertos en Cristo no sabemos en qué año pero si sabemos que es para el séptimo milenio para el día posterior y miren ustedes la primera venida de Cristo su ministerio su resurrección su muerte y su resurrección en donde también resucitaron los santos del antiguo testamento conforme a san mateo capítulo veintisiete versos cincuenta y uno al cincuenta y tres dice y aquí el velo del el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él o sea después de la resurrección de quien de Jesucristo y vinieron a la santa ciudad o sea Jerusalén y aparecieron a muchos cuando Cristo resucitó con él resucitaron los santos del antiguo testamento eso ocurrió en el primero de los días mostreros o sea en el quinto milenio y eso ocurrió en el primer siglo del quinto milenio en el primer siglo del primero de los días mostreros y ahora ya estamos en el primer siglo del séptimo milenio estamos aquí vivos y viviendo en estos cuerpos mortales pero hay una promesa en la escritura que dice que no todos dormiremos o sea que no todos vamos a morir por lo tanto habrá en la tierra un grupo de personas que no verá muerte sino que cuando los muertos en Cristo resuciten los que estamos vivos seremos seremos transformados vamos a ver donde dice así vamos a continuar leyendo el pasaje de primera de corintios capítulo quince el cual estábamos leyendo al principio y tuvimos una pausa ahí para leer otras escrituras nos habíamos detenido donde más lo espiritual en el verso cuarenta y seis de primera de corintios capítulo quince nos habíamos detenido donde dice más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual o sea primero el cuerpo animal mortal corruptible y temporal ese es el primer cuerpo que tenemos aquí en la tierra y luego vamos a tener el cuerpo espiritual el cuerpo eterno un cuerpo igual al cuerpo de nuestro amado señor jesucristo un cuerpo inmortal un cuerpo incorruptible un cuerpo que permanecerá joven por toda la eternidad permanecerá representando por toda la eternidad de dieciocho a veintiún años de edad y ahora continuamos leyendo aquí dice el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el señor es del cielo cual el terrenal o sea cual Adán tales también los terrenales y cual el celestial tales también los celestiales y ahora para ser una persona celestial la persona cree al evangelio cree en cristo como su salvador lava sus pecados en cristo en la sangre de cristo y recibe su espíritu y así nace de nuevo conforme a como cristo le dijo a nicodemo de cierto de cierto le digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de dios eso está en san juan capítulo 3 vamos a leerlo dice verso 3 en adelante dice respondió jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de dios no lo puede entender nicodemo le dijo como puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió jesús respondió jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios no puede entrar al cuerpo místico de cristo la iglesia de cristo que es el reino de dios reino de los cielos dice lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo y cristo vean ustedes estableció que para entrar en el reino de dios se requiere que la persona nazca de nuevo creyendo en el evangelio creyendo en cristo como nuestro salvador lavando nuestros pecados en la sangre de cristo y recibiendo su espíritu santo para así poder nacer del espíritu de cristo y así obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión un cuerpo teofánico parecido a nuestro cuerpo terrenal pero de otra dimensión de la sexta dimensión que es el paraíso en esa misma clase de cuerpo fue que jesucristo apareció en el antiguo testamento como el ángel del pacto o ángel de jehová le apareció a moisés le apareció a abraham le apareció a jacob y así por el estilo diferentes profetas y hombres de dios vean ustedes abraham le apareció en una ocasión como melquisedec le dio pan y vino abraham y abraham pagó a melquisedec los diezmos de todo ese era el mismo dios en su cuerpo teofánico era jesucristo en su cuerpo teofánico luego en otra ocasión el día antes de la destrucción de sonoma y gomorra apareció dios en un cuerpo visible y apareció con sus arcángeles gabriel y miguel y comieron con abraham el día antes de la destrucción de sonoma y de gomorra y ese fue el tiempo del cual cristo hizo referencia en san juan capítulo ocho donde dice capítulo ocho verso cincuenta y seis al cincuenta y nueve dice abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó entonces le dijeron los judíos aún no tienes cincuenta años y has visto abraham jesús les dijo de cierto de cierto digo antes que abraham fuese yo soy y cuando dijo esto está diciendo una verdad pero no todos creen la verdad dice tomaron entonces piedra piedras para arrojarse pero jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio por en medio de ellos se fue vean cuando le dice esa verdad tan grande que antes que abraham fuese el era porque jesús miren juan dijo el bautista hablando del que vendría después de él dice después de mí viene uno mayor que yo el cual es antes que yo o sea primero que yo y venía después de juan y ahora jesús no solamente es antes que juan el bautista sino que el mismo dice que es antes que abraham y es antes que abraham y también antes que noé y antes que no y antes que sed y antes que adán también porque él es el dios creador de los cielos y la tierra vean aquí en san juan capítulo 1 vamos a ver si es cierto que jesús es antes que adán también capítulo 1 verso 1 y adelante dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hubo un hombre enviado de dios el cual se llamaba juan o sea juan el bautista este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era en la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo como iba a venir a este mundo esa luz verdadera dentro de unos momentos vamos a ver claramente como vendría esa luz verdadera que alumbra a todo hombre como vendría a este mundo dicen el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyos vino el pueblo hebreo el pueblo hebreo y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón o sea no son engendrados por medio de un hombre y de una mujer no son engendrados por medio de papá y mamá sino de dios por vez de creer en cristo como nuestro salvador lavar nuestros pecados en la sangre de cristo y recibir su espíritu santo y así es como se nace de nuevo así es como se nace como un hijo o una hija de dios en el reino de dios en el cuerpo místico de cristo que es la iglesia del señor jesucristo sigue diciendo y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y cuando el verbo que era con dios y era dios y es dios cuando se hizo carne fue conocido por el nombre de jesús ese joven carpintero de nazaret llamado jesús era nada menos que el verbo hecho carne en él en ese velo de carne en ese cuerpo de carne estaba nada menos que el creador de los cielos y de la tierra manifestado en toda su plenitud era la divinidad manifestada en un cuerpo de carne humana y por eso podía decir antes que habrá fuera yo soy él podía decir habrán deseó ver mi día lo vio y se gozó pues lo vio habrán con jesucristo estando él en su cuerpo diofánico antes de tomar el cuerpo físico el cual nació de la virgen maría y ahora vean quien es nuestro amado señor jesucristo es el verbo que se hizo carne y el verbo es dios el verbo es el ángel del pacto el verbo es el mismo dios con su cuerpo teofánico en su cuerpo teofánico el cual luego tomó un cuerpo de carne humana nacido de la virgen maría y habitó dentro de ese cuerpo de carne y fue conocido como jesús de nazaret y ahora vean ustedes quien es nuestro amado señor jesucristo san pablo hablando acerca de jesús dice en hebreos capítulo uno versos del uno al tres dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo por quien por medio de quien hizo el universo dice que por medio de su hijo por medio del cual habló en los posteriores días y vean ustedes san pablo está diciendo que dios habló en los posteriores días por medio de su hijo por medio de jesús y ya han transcurrido dos mil años de jesús hacia acá y san pablo dijo que aquellos eran los posteriores días y como puede ser posible que fueran los posteriores días y ya han transcurrido dos mil años porque los posteriores días delante de dios para los seres humanos son los tres milenios posteriores que son quinto milenio sexto milenio y séptimo milenio y en los días de jesús cuando él estaba predicando se estaba viviendo ya en el quinto milenio que es el primero de los días posteriores delante de dios y para los seres humanos es el primero de los tres milenios posteriores por eso dios habló por medio de su hijo en los posteriores tiempos o sea en el quinto milenio que fue el primero de los tres milenios posteriores para los seres humanos sigue diciendo vamos a ver esto del día postrero y de los días postreros en san pedro capítulo primer de pedro capítulo uno versos diecinueve al veintiuno dice aquí nos muestra la forma en que hemos sido rescatados versos capítulo uno versos vamos a ver dieciocho al veintiuno dice de primera de pedro sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo desde cuando estaba destinado cristo como el cordero de dios para morir en la cruz del calvario y rescatar a todos los hijos de dios desde antes de la fundación del mundo y los que serían rescatados por la sangre de cristo están escritos en el cielo en el libro de la vida del cordero desde cuando desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros manifestado cuando en los postreros tiempos o sea en los postreros días manifestado en el quinto milenio que fue el primero de los milenios postreros allí fue manifestado el cordero de dios el cual estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para venir en carne humana y morir en la cruz del calvario y rescatar a todos los hijos e hijas de dios que tiene sus nombres escritos en el cielo en el libro de la vida del cordero los cuales pasarían por este planeta tierra cada uno en su tiempo en la edad en que dios los enviaría para vivir en estos cuerpos mortales y hacer contacto con la vida eterna y ese programa de cristo ese programa de redención para ser rescatados con el sacrificio de cristo y su sangre preciosa derramada en la cruz del calvario y cuando recibimos a cristo como nuestro salvador y lavamos nuestros pecados en la sangre de cristo y recibimos su espíritu santo se hace efectivo en nosotros como individuos el sacrificio de cristo en la cruz del calvario mientras la persona no ha recibido a cristo como su salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de cristo y recibido su espíritu santo el sacrificio de cristo todavía no es efectivo para el individuo la persona permanece con sus pecados y si no se arrepiente de sus pecados creyendo en cristo como nuestro salvador y arrepintiendo de sus pecados y lavando sus pecados en la sangre de cristo y recibiendo su espíritu santo la persona no obtiene la redención no obtiene su salvación para la cual cristo vino y murió en la cruz del calvario y por consiguiente la persona pierde el derecho a vivir eternamente en un cuerpo eterno que cristo le dará a todos los que han creído en él y han lavado sus pecados en la sangre de cristo y han recibido su espíritu en el tiempo que les ha tocado vivir la vida eternal en estos cuerpos mortales es temporal para que hagamos contacto con el programa de redención y obtengamos nuestra salvación y se haga así efectivo el sacrificio de cristo en nuestras vidas por eso en este tiempo que nos ha tocado vivir en este planeta tierra en estos cuerpos mortales tenemos que aprovechar nuestro tiempo aquí recibiendo a cristo como nuestro salvador lavando nuestros pecados en la sangre de cristo y recibiendo su espíritu santo y perseverando en cristo jesús señor nuestro sirviéndole todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a la meta que cristo ha señalado para todos nosotros en su programa de redención que es la redención también del cuerpo lo cual es la transformación de nosotros los que vivimos y la resurrección de los muertos en cristo en cuerpos eternos ahí tenemos la meta divina para nosotros es llegar a ser a imagen y semejanza de nuestro amado señor jesucristo con un cuerpo teofánico eterno el cual es el cuerpo teofánico que recibimos cuando nacimos de nuevo y el cuerpo físico glorificado y eterno que recibiremos en el día posterior en el séptimo milenio cuando los muertos en cristo resuciten en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seamos transformados ahora vean ustedes para esto es que cristo murió en la cruz del calvario dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y por amor a mi también y por amor a todo ser humano que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del cordero mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios y ahora vean ustedes habiendo habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre ahora vean la bendición tan grande que ha sido la primera venida de Cristo para todos los hijos e hijas de Dios y vean ustedes lo que a continuación sigue diciendo San Pablo en primera de Corintios capítulo 15 verso 48 en adelante sigue diciendo cual el terrenal tales también los terrenales y cual el celestial tales también los celestiales y así como hemos traído la imagen del terrenal o sea hemos traído ese cuerpo mortal corruptible y temporal como encontramos que la raza humana siempre ha estado teniendo pero dice y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial traeremos también la imagen de Cristo y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo iguales a él con un cuerpo como el de él un cuerpo glorificado y un espíritu tefánico también eterno pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción o sea que no podemos vivir eternamente sin este cuerpo mortal corromperse ¿por qué? porque este es un cuerpo mortal temporal y corruptible por lo tanto la incorrupción no hereda la incorrupción siendo un cuerpo corruptible no puede permanecer por toda la eternidad sin corromperse y aquí os digo un misterio este es un misterio grande del reino de Dios dice no todos dormiremos pero todos seremos transformados no todos vamos a morir habrá un grupo aquí en la tierra que estará viviendo cuando los muertos en Cristo resuciten y esas personas siendo creyentes en Cristo y habiendo lavado sus pecados de la sangre de Cristo y habiendo recibido su Espíritu Santo esas personas han nacido de nuevo y por lo tanto les corresponde en el día postrero ser transformados y así obtener el cuerpo eterno que Cristo ha prometido para los creyentes en él y entonces tendremos un cuerpo glorificado viene esa transformación para todos los hijos e hijas de Dios ahora cuando dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados seremos cambiados en nuestros átomos y entonces nuestros átomos de nuestro cuerpo terrenal al ser cambiados ya en el nuevo cuerpo no tendremos átomos que perecerán sino átomos inmortales que permanecerán por toda la eternidad y por esa causa permaneceremos jóvenes por toda la eternidad vieron el secreto de la fuente de la juventud la fuente de la juventud es nuestro amado señor jesucristo el dijo al que me enciere o al que tuviera sed yo la daré de la fuente del agua de la vida de la fuente del agua de que vida de la vida eterna y cristo es la fuente del agua de la vida eterna el dijo si alguno tiene sed venga a mi y beba hablando de que estaba hablando del espíritu que habían de recibir los creyentes en el pues dijo el que cree en mi como dice la escritura ríos de agua viva correrán de su vientre o por su vientre hablando del espíritu que recibirían los creyentes en el y ahora vean ustedes como para los creyentes en el hay promesas de vida eterna hay promesas que serán cumplidas en este tiempo final para obtener la inmortalidad física también ya hemos obtenido la inmortalidad interior porque él dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá él también dijo el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación sino que pasó de muerte a vida ya tiene vida eterna antes de creer en él donde estaba estaba en muerte al creer en él y recibir su espíritu santo ha pasado a vida eterna mis palabras son espíritu y son vida dice el señor y el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y ahora para el día postrero recibiremos vida eterna física también recibiendo una transformación de nuestro cuerpo y así tendremos un cuerpo igual al de nuestro amado señor jesucristo un cuerpo celestial no terrenal un cuerpo glorificado un cuerpo eterno que permanecerá joven por toda la eternidad representando por toda la eternidad de 18 a 21 años de edad esto está prometido para el día postrero en donde cristo resucitará los muertos en cristo y transformará a los que estarán vivos en este tiempo final y habrán creído en cristo como su salvador y habrán lavado sus pecados en la sangre de cristo y habrán recibido su espíritu santo y por consiguiente han nacido de nuevo y están en el reino de dios están en el cuerpo místico de cristo como parte de ese cuerpo místico de cristo la parte que corresponde a este día postrero a este tiempo final ahora dice que será a la final trompeta porque se tocará la trompeta vamos a ver cuál es y qué es esta trompeta porque es muy importante saber lo que es esta trompeta para escuchar esta gran voz de trompeta en este tiempo final porque tenemos que escuchar la trompeta correcta dice san pablo en el capítulo 14 verso 8 del capítulo de primera de corintios si la trompeta diere sonido incierto quién se preparará para la batalla y si esta trompeta final diere sonido incierto quién se preparará para ser transformado y raptado en este tiempo final nadie se podría preparar para ser transformado y raptado nadie estaría esperando la transformación de su cuerpo si esta trompeta final no va el sonido cierto o sea el mensaje correcto correspondiente al día postrero el mensaje de la trompeta final recuerden que es el mensaje que estarán recibiendo todos los hijos hijas de Dios del día postrero para poder ser transformados y raptados en este tiempo final ahora vamos a ver lo que es esta trompeta final o gran voz de trompeta dice primera de tesalicenses capítulo cuatro versos trece en adelante dice así tampoco tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza pues los que no tienen esperanza son los que no han creído en Cristo como su salvador no han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y cuando mueren pues las personas piensan y creen que ya todo ha terminado y que la muerte es lo último del ser humano pero para los creyentes en Cristo la muerte solamente es como acostarse a dormir para luego despertar más adelante y despertar descansado y con una nueva visión y nuevo ánimo para continuar luchando en la vida y para los que mueren siendo creyentes en Cristo Jesucristo dice que no están muertos sino que duermen cuando Lázaro murió Jesucristo dijo Lázaro nuestro hermano o nuestro amigo duerme los discípulos pensando que era que se había acostado dormir dijeron si duerme está bien está bien pues ya él estaba enfermo y ahora ya puede dormir bien así que ya está sanado fue sanado está bien pero Jesucristo no le estaba hablando del dormir del sueño sino que le estaba hablando del dormir de la muerte del cuerpo físico lo cual para los creyentes en Cristo no es una muerte sino un dormir del cuerpo porque la persona sigue viviendo en otra dimensión va a vivir al paraíso y allí permanece viviendo en ese cuerpo hasta que Dios le dé el nuevo cuerpo físico y glorificado en el cual vendrá a morar esa persona con el cuerpo teofánico que tiene de la sexta dimensión y entrará dentro del cuerpo físico y eterno que Cristo le dará en el día postrero el ser humano vean ustedes es cuerpo físico espíritu que es otro cuerpo de otra dimensión y es alma y el alma es lo más importante del ser humano porque el alma es lo que en realidad es la persona el cuerpo físico es una casa donde la persona vive por un tiempo señalado por Dios y el espíritu es otra casa es otro cuerpo de otra dimensión que tiene la persona dentro del cuerpo físico y cuando muere la persona pues sigue viviendo con el otro cuerpo va a vivir la otra dimensión y ahora vean aquí que los que creen en Cristo no están sin esperanza sino que tienen la esperanza de ver pronto a sus seres queridos a sus seres amados que han partido porque regresarán en cuerpos nuevos y eternos y estarán con nosotros en este tiempo final ellos no están muertos sino que ellos viven en el paraíso que es otra dimensión así como nosotros vivimos en esta dimensión terrenal de luz tiempo y materia y donde van a vivir los creyentes en Cristo cuando parten cuando sus cuerpos físicos mueren es el paraíso que es la sexta dimensión y Dios está en la séptima dimensión ahora sigue diciendo porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él ven los creyentes en él cuando mueren sus cuerpos físicos no han muerto ellos sino solamente el cuerpo físico por lo tanto ellos han dormido ellos han dormido físicamente pero están vivos en el paraíso así es que Cristo dice o San Pablo dice porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor para quienes es la promesa de ser transformados y ser arrebatados en el cielo para ir a la cena de la boda del cordero para los que estarán viviendo la tierra en el tiempo de la venida del Señor dice que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron o sea no nos vamos a adelantar no nos vamos a adelantar y a ser transformados e irnos a la cena de la boda del cordero sin los muertos en Cristo haber resucitado en cuerpos eternos y estar con nosotros aquí en la tierra para ellos el cuerpo eterno viene primero lo reciben ellos primero y luego cuando nosotros los veamos a ellos resucitados nosotros seremos transformados y tendremos un cuerpo igual al de ellos también porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor cuando los muertos en Cristo resuciten nosotros los veremos y nosotros seremos transformados cuando eso ocurra la segunda medida de Cristo estará cumplida en medio nuestra desde hace ya mucho tiempo porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando que es aclamación voz de arcángel y trompeta de Dios y luego que pasará los muertos en Cristo resucitarán primero en cuerpos eternos luego nosotros los veremos y nosotros seremos transformados y luego estaremos aquí de 30 a 40 días y después nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero cuando estemos con el cuerpo nuevo entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado porque también nosotros tendremos un cuerpo glorificado y así como nosotros aquí en la tierra nos vemos el uno al otro porque porque estamos en la misma clase de cuerpo no podemos estar viendo a los que están en el paraíso porque ellos están en otra clase de cuerpo y cuando nosotros seamos transformados y los muertos en Cristo hayan sido resucitados en cuerpos eternos entonces estaremos en un cuerpo igual al de Jesucristo y entonces podemos ver a Jesucristo en su cuerpo glorificado pero antes no lo podemos ver sino que estaremos viendo la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero en este tiempo final Cristo de edad en edad ha estado manifestado en este planeta tierra a través de cada ángel mensajero de cada una de las edades de la iglesia gentil Jesucristo ha venido a su iglesia de edad en edad manifestado en cara de humana en cada ángel mensajero estuvo en San Pablo en Irene en Colombo en Lutero en Wesley y en el reverendo William Mario en Branham y en este día postrero también estará manifestado en cara de humana en Espíritu Santo Cristo en Espíritu Santo manifestado en cara de humana eso será el ángel del pacto el ángel de Jehová que es Jesucristo velado en cara de humana manifestado en cara de humana hablándonos en este tiempo final todas estas cosas que deben suceder pronto ahora vean Cristo dijo en una ocasión no os dejaré huérfanos vendré a vosotros ahora como vendría vendría en Espíritu Santo y él estaría en medio de su iglesia de edad y edad pero las personas no podrían ver su cuerpo físico pues él ascendió al cielo en su cuerpo físico y se sentó a la diestra de Dios haciendo intercesión en el cielo en el trono de intercesión que es el lugar de intercesión el trono de intercesión allá en el cielo así como el templo que construyó Salomón y el templo que construyó Moisés hubo un lugar llamado un lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio donde estaban los dos querubines de oro y donde estaba la presencia de Dios en esa luz llamada la columna de fuego o la chequina y ahí estaba Dios manifestado y ahí era donde venía el sumo sacerdote una vez al año el día 10 del mes séptimo de cada año que era el día de la expiación y venía con la sangre de la expiación del macho cabrío y colocaba sobre el propiciatorio allí en el lugar santísimo para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios lo cual se efectuaba cada año el día 10 de cada mes si no se efectuaba esa labor en ese día el pueblo hebreo no quedaba reconciliado con Dios y por consiguiente los pecados que había cometido el pueblo hebreo serían vistos por Dios y la paga del pecado es muerte por lo tanto vendrían los juicios divinos y grandes desastres vendrían sobre el pueblo hebreo como nación vean cuando el templo el templo de Israel fue destruido en el año 70 por el general romano Tito encontramos que el continuo sacrificio que se efectuaba allí y el sacrificio de la creación que se efectuaba el día 10 del mes séptimo de cada año fue quitado ya no tenían el templo no tenían el lugar santísimo no tenían el arca del pacto allí en el templo y ya no tenían los sacrificios del macho cabrío el día 10 del mes séptimo por lo tanto no tenían la sangre de la creación para hacer intercesión por el pueblo hebreo para el pueblo hebreo ser perdonado y ser reconciliado con Dios y por consiguiente el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo por estos días postereros o sea por estos 2000 años aproximadamente de Cristo hacia acá por eso es que durante todos estos años que han transcurrido el pueblo hebreo por poco es exterminado de la paz de la tierra pero por la misericordia de Dios y promesa de Dios a Abraham a Isaac a Jacob y también a David Dios ha cortado esos días de tribulaciones que han venido sobre el pueblo hebreo porque de otra forma ninguna carne de los hijos de Israel sería salva porque el pueblo hebreo hubiera desaparecido de la paz de la tierra pero por amor a los escogidos por causa de los escogidos aquellos días serían acortados y fueron acortados los días de tribulación sobre el pueblo hebreo esos últimos momentos en donde Hitler Mussolini y Stalin por poco exterminan al pueblo hebreo pero por la misericordia de Dios a los padres Abraham a Isaac a Jacob y también a David encontramos que aquellos días de tribulación fueron acortados y ahora encontramos que por causa de 144.000 escogidos entre los hebreos fue acortada la persecución la tribulación que vino sobre el pueblo hebreo y también por amor a los escogidos de Dios entre los gentiles entre la iglesia gentil los días de tribulación que vinieron sobre la raza humana durante la segunda guerra mundial esos días fueron acortados y nadie se explica como fue parada la segunda guerra mundial fue Dios el que detuvo esa guerra por amor a los escogidos de Dios del pueblo hebreo y también de su iglesia gentil que para el día postrero tenían que estar aquí en la tierra para que para estar escuchando la gran voz de trompeta esa trompeta final llamando y juntando a todos los escogidos de Dios Cristo dijo en San Mateo capítulo 24 verso 31 y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos los ángeles son los ministerios de Moisés y Elías por eso en el monte de la transfiguración aparecieron allí Moisés y Elías esos son los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 verso 13 adelante y Zacarías capítulo 4 para ser manifestados estos dos olivos estos dos ungidos en el día postrero y llamar y juntar a los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta y ahora que es esa gran voz de trompeta en el día postrero llamando y juntando a los escogidos de Dios para que podamos comprender lo que es esa gran voz de trompeta leamos Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al 11 donde tenemos un claro entendimiento bíblico de lo que es esa gran voz de trompeta dice yo estaba en el espíritu en el día del señor así dice Juan el apóstol en que día estaba en el día del señor que es el séptimo milenio y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último quien es el alfa y omega quien es el primero y el último nuestro amado señor señor jesucristo es la voz de nuestro amado señor jesucristo en el día postrero en el séptimo milenio en el día del señor hablándonos con esa gran voz de trompeta recuerden que no es una trompeta literal sino la voz de cristo hablándonos con esa gran voz de trompeta o sea con ese mensaje dispensacional con ese mensaje urgente para todos los hijos hijas de dios cristo viene manifestado en el día postrero en la edad de la piedra angular con un mensaje urgente para todos los hijos de dios porque hemos llegado al tiempo final al día postrero hay un don de los muertos en cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros seremos transformados pero antes tenemos que estar escuchando la trompeta final o gran voz de trompeta que es la voz del alfa y omega la voz de nuestro amado señor jesucristo y en apocalipsis capítulo 4 verso 1 nos dice jesucristo después de esto mire así juan el apóstol dice lo que el vio dice después de esto mire y aquí una puerta abierta en el cielo cristo es esa puerta abierta el dijo yo soy la puerta el que por mi entrare será salvo ahora dice y la primera voz que oí como de trompeta aquí tenemos nuevamente esa voz como de trompeta no es una trompeta sino es la voz de nuestro amado señor jesucristo en el día postrero y la primera y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas ahora donde vamos a subir tenemos que ir al cielo para ir a escuchar la voz de cristo en el cielo y quien nos va a llevar allá que avión o que cohete nos va a llevar allá para que vayamos a escuchar la voz de cristo en el cielo sube acá si estuviéramos viviendo la primera edad el llamado de cristo era por medio de san pablo para subir a la primera edad de la iglesia gentil si era en la segunda edad nuestro tiempo de vivir en la tierra el llamado era en la segunda edad por medio de ireno para subir a la segunda edad para escuchar la voz de cristo a través de ireno si era en la tercera era a través de martin si era en la cuarta era a través de colombo si era en la quinta era a través de lutero si era en la sexta era a través de westry si era en la séptima edad era a través del reverendo william brand y había que subir a la edad donde estaba cristo manifestado en el mensajero de esa edad hablándole a su pueblo por eso dice el que tiene oído el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias porque el espíritu jesucristo el espíritu santo ha estado hablando por medio de sus mensajeros de edad en edad por medio de sus mensajeros es que se ha escuchado la voz del espíritu santo hablándole a todos los hijos e hijas de dios y ahora ya han transcurrido las siete edades de la iglesia gentil y a donde vamos a subir vamos a subir a la edad de la piedra angular que es la edad donde jesucristo el espíritu santo estaría hablando en el día postrero por medio de carne humana por medio de su ángel mensajero y estaría hablando que cosas las cosas que deben suceder pronto estaría hablando con esa gran voz de trompeta con esa trompeta final y con esa voz de trompeta que es la trompeta final la gran voz de trompeta la voz de cristo hablándonos hablándonos todas estas cosas estaría enseñándonos todas estas cosas que deben suceder y estaría revelándonos el misterio de su medida a la edad de la piedra angular y dispensación del reino y estaría revelándonos ese gran misterio de la venida del hijo del hombre con sus ángeles donde esté el hijo del hombre cumpliendo su venida ahí estarán los ángeles del hijo del hombre el velo de carne donde estará jesucristo de espíritu santo manifestado en el día postrero hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto será un hombre de este tiempo final llamado el ángel del señor jesucristo por eso es que en apocalipsis capítulo 22 verso 6 por medio de su ángel mensajero es que son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto porque en ese ángel mensajero estará jesucristo en espíritu santo velado y revelado hablándonos con esa gran voz de trompeta todas estas cosas que deben suceder pronto dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el señor el dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto por medio de quien son dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto por medio del ángel mensajero de jesucristo enviado por jesucristo en el día posterior porque en ese ángel mensajero viene jesucristo en espíritu santo manifestado en el día posterior hablándonos con esa gran voz trompeta con esa trompeta final todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final epocalipsis capítulo 22 verso 16 también dice yo jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias de que cosas de estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final ese es el enviado de cristo en el día postrero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto conforme a la promesa de jesucristo y donde vamos a encontrar a ese mensajero lo vamos a encontrar donde mismo han sido encontrados los ángeles mensajeros de la iglesia de jesucristo de las edades pasadas donde fue encontrado cada ángel mensajero de cada edad fue encontrado en la edad que le tocó vivir y ministrar la palabra de dios donde estaba jesucristo manifestado en ese tiempo en esa edad que jesucristo estaba manifestado ahí fue encontrado el ángel de jesucristo por de esa edad porque en ese ángel estaba jesucristo manifestado en esa edad hablándole a su pueblo y llamando y juntando a sus escogidos en cada edad y así cumpliéndose lo que cristo dijo en san juan capítulo 10 versos 14 al 16 cuando dijo yo soy la puerta yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil o sea que no son del redil hebreo no son del pueblo hebreo son de entre los gentiles también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor y ahora como van a escuchar la voz de cristo si cristo cuando murió y resucitó ascendió al cielo y se sentó a la diestra de dios en el cielo pues van a escuchar la voz de dios la voz de cristo la voz del espíritu santo porque el que tiene oídos para oír oiga lo que el espíritu santo dice a las iglesias y como van a escuchar la voz de cristo la voz del espíritu santo por medio de la manifestación de jesucristo del espíritu santo en cada ángel mensajero a través del cual estaría hablando y estaría llamando y juntando sus ovejas en el redil del señor que es su iglesia el cuerpo místico de jesucristo ahí es donde son colocadas colocadas las ovejas de cristo que son los hijos hijas de dios que tienen sus nombres escritos en el cielo en el libro de la vida del cordero y luego que cristo en espíritu santo ha estado manifestado en estos siete iglesias mensajeros en estas siete edades de la iglesia gentil llamando y juntando sus escogidos de estas siete edades donde estará cristo manifestado en el día postrero llamando y juntando a sus escogidos a sus ovejas del día postrero correspondientes al tiempo final estará en la edad de la piedra angular manifestado en su ángel mensajero hablándonos con esa gran voz de trompeta todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándonos así el misterio de la venida del hijo del hombre con sus ángeles y así es como él en el día postrero estará llamando y juntando sus ovejas con esa gran voz de trompeta y estará así completando su rebaño estará completando su rebaño de ovejas colocándolas en su redil en su iglesia que es su cuerpo místico de creyentes y ahora vean ustedes como es que la trompeta final o gran voz de trompeta sería escuchada en el día postrero sería la voz de cristo por medio de su ángel mensajero dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándonos el misterio de la venida del hijo del hombre con sus ángeles revelándonos el misterio de la segunda venida de cristo esa es la gran voz de trompeta la voz de cristo hablándonos en el día postrero en la página cuarenta y siete del libro de citas en español que contiene extractos de diferentes conferencias o mensajes del reverendo William Brana en la página cuarenta y siete verso cuatrocientos dos tenemos un extracto aquí tomado del mensaje de las diez vírgenes predicado en el 1960 y dice así nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del señor no evitaremos o impediremos a los que duermen esos preciosos que sellaron su testimonio con su sangre o sea que murieron por causa de cristo dando sus vidas por cristo no impediremos o estorbaremos a los que duermen porque sonará la trompeta algo acontecerá ese algo evangélico sonará el anuncio de su venida ahora ese algo evangélico es el evangelio del reino evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias y la trompeta final o gran voz de trompeta da las buenas nuevas las buenas noticias de su venida de la venida del señor es la voz de cristo por medio de su ángel mensajero dándonos a conocer el misterio de su venida y eso es la trompeta final o gran voz de trompeta sonando en el día postrero es la gran voz de trompeta del evangelio del reino revelándonos la venida del señor en el día postrero dice también en el mensaje en el libro de citas páginas 130 verso 1164 que es un extracto del mensaje cisternas rotas de la página 33 a la 35 y dice así recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo porque la trompeta de dios esa última trompeta esa trompeta de dios o gran voz de trompeta es que la última trompeta es la séptima trompeta la sexta acaba de tocar o sea acaba de sonar y esa última trompeta como el último sello será la venida del señor sonará o sea tocará y los muertos en cristo se levantarán primero la trompeta final o séptima trompeta y séptimo sello son que la venida del señor y con el mensaje del evangelio del reino cristo en espíritu santo está manifestado en su ángel mensajero estará hablándonos con esa gran voz de trompeta del evangelio del reino y estará revelándonos el misterio de la segunda venida de cristo como el león de la tribu de judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo porque viene para reclamar todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa viene para reclamar a todos los redimidos con la sangre de cristo para resucitar los muertos en cristo en cuerpos eternos y transformar los cuerpos nuestros cuerpos los cuerpos de los que vivimos en este tiempo final y hemos recibido a cristo como nuestro salvador y hemos lavado nuestros pecados en la sangre de cristo y hemos recibido su espíritu santo y por consiguiente hemos nacido de nuevo hemos nacido en el reino de dios en la iglesia del señor jesucristo y ahora en la página 147 del libro vamos a ver 149 corrijo del libro de citas en el verso 1333 que contiene un extracto del mensaje avergonzados de él página 38 dice así recuerden que los que viven y quedan no impedirán a los que duermen porque la trompeta de dios esa última trompeta o sea esa séptima trompeta la sexta acaba de sonar y esa última trompeta con el último sello o sea con el séptimo sello será la venida del señor tocará o sea sonará y los muertos en cristo se levantarán primero se levantarán como en cuerpos incorruptibles en cuerpos eternos solo descansando hasta ese tiempo ellos están en el paraíso descansando hasta ese momento en que cristo en el día posterior en el séptimo milenio los resucite en cuerpos eternos no volverán a la tierra en los cuerpos que tuvieron aquí el cual era un cuerpo mortal corruptible y temporal sino que vendrán en un nuevo cuerpo en un cuerpo eterno igual al de nuestro amado señor jesucristo el cual será creado por jesucristo para cada hijo e hija de dios que se encuentra en el paraíso descansando y para nosotros los que vivimos cuando veamos a los muertos en cristo resucitados para nosotros que vivimos y estemos escuchando esa gran voz de trompeta del evangelio del reino que es la voz de cristo por medio de su ángel mensajero hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándonos el misterio de la segunda venida de cristo seremos transformados recibimos recibiremos un cambio de cuerpo nuestros átomos serán transformados cambiados y entonces tendremos un cuerpo eterno y glorioso en la flor de la juventud que estará representando de 18 a 21 años de edad por toda la eternidad y estaremos aquí en la tierra con los muertos que resucitarán y estaremos de 30 a 40 días así como cristo cuando resucitó con los santos del antiguo testamento permaneció en la tierra cuantos días 40 días los santos permanecieron 40 días en el cuerpo en que resucitaron y dice la escritura que le aparecieron a muchos de sus familiares en la ciudad de jerusalén y ahora vean los santos aparecerán a sus familiares los santos cuando resuciten los santos que están en el paraíso y sobre todo a sus hermanos en cristo que son sus familiares del cielo porque son sus hermanos los cuales han nacido como ellos por medio de cristo y ahora vean ustedes como estaremos de 30 a 40 días aquí como cristo con los santos del antiguo testamento que resucitaron con él estuvo 40 días aquí en la tierra y después ascendió al cielo subió al cielo con los santos del antiguo testamento y las palabras del salmo salmo 24 es Miguel donde dice vamos a ver salmo 24 donde dice de la siguiente manera verso 7 en adelante dice alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria jehová el fuerte y valiente jehová el poderoso en batalla ahí podemos ver una profecía en cuanto a la primera venida de cristo y su resurrección y ascensión al cielo con los santos del antiguo testamento todos ellos al ir subiendo al cielo cuando cristo ascendió al cielo clamaban alzad oh puertas eternas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de la gloria y los que están en el cielo preguntan quien es este rey de gloria y contestan los que van con cristo los que habían resucitado contestan ellos que van subiendo con cristo en el rapto jehová el fuerte y valiente jehová el poderoso en batalla había obtenido la victoria en esa batalla que tuvo contra el diablo en la cruz del calvario y luego allá en el infierno porque cristo descendió al infierno y le predicó a las almas encarceladas que allí estaban las cuales habían sido desobedientes en el tiempo de noé cuando noé preparaba el arca donde se salvaron solamente ocho personas cristo fue y le predicó en espíritu o sea en su cuerpo teofánico cristo fue al infierno y le predicó a esas almas que estaban allí encarceladas no le predicó un mensaje de salvación sino un mensaje de condenación condenando la incredulidad de ellos y dando testimonio que noé estaba correcto y que ellos fueron incrédulos a noé y su mensaje y por consiguiente fueron incrédulos a dios y su palabra porque dios estaba en noé y la palabra de dios estaba en noé por lo tal por lo por lo cual ellos aquellos que fueron desobedientes en el tiempo de noé estaban en el lugar que tenían que estar en el infierno porque ese es el lugar para todos los incrédulos a dios y su palabra ahora cristo allí tuvo una lucha con el diablo y por eso es que luego pudo resucitar pudo salir del infierno pues dice cristo después que el tiene las llaves del infierno y de la muerte se las quitó al diablo él dice que él es el que estuvo muerto y aún vive y ahora vean ustedes se pasó después del infierno pasó al paraíso y luego resucitó con los santos del antiguo testamento porque tiene las llaves del infierno para salir del infierno y de la muerte para salir del sepulcro con los santos del antiguo testamento que resucitaron con él y ahora vean ustedes cuando suben al cielo después de estar aquí 40 días resucitados con jesucristo luego le abren las puertas del cielo las puertas eternas y entran al cielo ahora en este salmo 24 tenemos eso mismo repetido aquí luego en el verso 9 al 10 sigue diciendo alzad oh puertas eternas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria jehová de los ejércitos él es el rey de la gloria cuando los muertos en cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados y estemos de 30 a 40 días aquí en la tierra en cuerpos glorificados en cuerpos eternos luego seremos arrebatados en las nubes seremos raptados y nos iremos con cristo a la cena de la boda del cordero en el cielo y diremos cuando estemos subiendo alzaos oh puertas eternas vuestras cabezas y elzaos vosotras puertas eternas alzaos oh puertas vuestras cabezas y elzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria preguntarán los que están allá y nosotros contestaremos jehová de los ejércitos el es el rey de la gloria jesucristo el rey de reyes y señor de señores ese es el jehová del antiguo testamento y el es el rey de la gloria y el es el rey de reyes y señor de señores y el es rey en la séptima dimensión el es rey en la sexta dimensión y el es rey en esta dimensión terrenal y se sentará en el trono de David y reinará sobre el pueblo y sobre toda la raza humana en el glorioso reino milenial del mesías glorioso reino milenial de cristo y ahora vean ustedes la bendición tan grande que dios predestinó destinó ordenó para los que estarían vivos en este tiempo final y verían la venida de jesucristo en ese virtud santo a la edad de la piedra angular en donde una nueva dispensación la dispensación del reino se estaría entrelazando con la dispensación de la gracia y en donde jesucristo estaría hablando en su por medio de carne humana por medio de su ángel mensajero con esa gran voz de trompeta del evangelio del reino todas estas cosas que deben suceder pronto y así estaría hablándonos con esa gran voz de trompeta el misterio de la segunda venida de cristo como hijo del hombre e hijo de david como león de la tribu de judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo y como el sol de justicia naciendo y trayendo salvación a todos los hijos y de dios en el día postrero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino pues malaquías dice más a vosotros que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación es el sol de justicia que es cristo en su segunda venida el sol representa cristo y por eso el dijo en una ocasión yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas más tendrá la luz de la vida y cristo viniendo en el día postrero en su segunda venida como león de la tribu de juda y rey de reyes y señor de señores es también el sol de justicia viniendo y en sus alas trayendo salvación el sol literal no tiene alas pero por cuanto el sol representa cristo y el sol naciendo representa a cristo en su segunda venida encontramos que sus alas se representan a moisés y elías pues en el monte de la transfiguración cuando su rostro resplandeció como el sol aparecieron a cada lado del señor moisés y elías allí están las alas del sol de justicia por eso es que el hijo del hombre en su venida dice que viene con sus ángeles san mateo capítulo 16 verso 27 28 nos dice así dice porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras viene con sus ángeles el hijo del hombre viene con moisés y elías y donde quiera que esté el hijo del hombre ahí estarán moisés y elías donde quiera que esté el sol de justicia ahí estarán sus alas que traerán salvación que son moisés y elías los dos olivos que vienen con la gran voz de trompeta llamando y juntando a todos los escogidos de dios con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino revelando el misterio del séptimo sello el misterio de la venida del ángel que era diferente de los demás el misterio de la venida de cristo viviendo en espíritu santo en el día posterior a la edad de la piedra angular y dispensación del reino velado y revelado en su ángel mensajero y hablando por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto para poder escuchar la voz de cristo esa gran voz de trompeta tenemos que escucharla a través de un velo de carne llamado el ángel del señor jesucristo así como la voz de cristo fue escuchada en cada edad por medio de cada mensajero de cada edad y en el antiguo testamento por medio de los profetas de dios dios dice san pablo que habló por medio de sus profetas al pueblo hebreo y luego habló por medio de su hijo porque siempre cuando dios le habla a la raza humana lo hace por medio de un hombre de un profeta porque no hará nada del señor jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos sus profetas dice amos capítulo 3 verso 100 si él va a hablar con una gran voz de trompeta y su pueblo va a escuchar esa trompeta final o gran voz de trompeta para poder ser transformado y raptado entonces tiene que haber en la tierra un profeta a través del cual cristo hable con ese mensaje de gran voz de trompeta del evangelio del reino y nos revele todas estas cosas que deben suceder pronto nos revele la segunda venida de cristo como león de la tribu de judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo y así la trompeta final que es la séptima trompeta y el séptimo sello que son ambas cosas de la venida del señor sea revelada dada a conocer a la iglesia de jesucristo y así todos tengamos la fe de rapto que es la fe la revelación de la segunda venida de cristo en este día postrero porque el viene para la resurrección de los muertos en cristo y la transformación de nosotros que vivimos por eso viene con esa gran voz de trompeta hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto hemos visto lo que es la trompeta final o gran voz de trompeta es la voz de cristo hablándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder y revelándonos el misterio de la segunda venida de cristo con sus ángeles en este tiempo final y dándonos así la fe la revelación para ser transformados y raptados en este tiempo final el mensaje del evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de cristo así como el mensaje de la gracia gira alrededor de la primera venida de cristo como cordero de dios en su obra de redención en la cruz del calvario y para recibir salvación y obtener el nuevo nacimiento se requiere que la persona escuche el evangelio de la gracia que revela el misterio de la primera venida de cristo como cordero de dios en su obra de redención en la cruz del calvario quitando nuestros pecados y para en el día posterior ser transformados y raptados para obtener la redención del cuerpo que es nuestra transformación se requiere que los que estamos vivos escuchemos la trompeta final esa gran voz de trompeta del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de cristo como el león de la tribu de judá como rey de reyes y señor de señores en su obra reclamo para reclamar a sus escogidos sus hijos que han partido y traerlos en un cuerpo eterno resucitarlos en un cuerpo eterno y a nosotros los que vivimos llamarnos y juntarnos y transformarnos en este tiempo final y así darnos un cuerpo eterno como el lo ha prometido para este día postrero antes de los muertos en cristo resucitar y nosotros los que vivimos ser transformados los escogidos de dios estarán viendo la segunda venda de cristo y estarán escuchando la voz de cristo esa gran voz de trompeta esa trompeta final que es la segunda venida de cristo como el séptimo sello también es la segunda venida de cristo todos estaremos escuchando la segunda venida de cristo siendo revelada y nosotros estaremos recibiendo la segunda venida de cristo recibiéndolo en su segunda venida como el león de la tribu de judá como rey de reyes y señores de señores en su obra de reclamo y como el sol de justicia naciendo para todos nosotros es la segunda venida de cristo el nacimiento del sol de justicia por eso tu rostro resplandeció como el sol en el monte de la transfiguración en el capítulo 17 de san mateo y en apocalipsis capítulo 1 y también en apocalipsis capítulo 10 el ángel fuerte que desciende del cielo viene con su rostro resplandeciendo como el sol y el hijo del hombre que aparece en apocalipsis capítulo 1 viene con su rostro resplandeciendo como el sol es el mismo señor en su segunda venida como rey de reyes y señor de señores porque el sol es el astro rey y cristo es el rey de reyes y señor de señores vean en estos dos símbolos el sol y el león están representados cristo en su segunda venida como rey de reyes y señor de señores está representado cristo en su segunda venida para venir en su obra de reclamo reclamando todo lo que le redimió con su sangre preciosa hemos visto este misterio del séptimo sello y de la séptima trompeta esa trompeta final sonando y llamando y juntando a todos los escogidos de dios y los que estamos vivos continuaremos perseverando hasta la victoria final en donde los muertos en cristo resucitarán en cuerpos eternos y los que estamos vivos seremos transformados y ahí tendremos esa victoria final dice cuando esto corruptible porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria ahí tenemos la victoria final obteniendo la inmortalidad al obtener un nuevo cuerpo inmortal e incorruptible el cual permanecerá en la flor de la juventud por toda la eternidad continuaremos perseverando hasta obtener la victoria final la transformación de nuestros cuerpos y esto es en este tiempo final estamos como perseverando hasta la victoria final ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en Chihuahua Chihuahua para darles testimonio de estas bendiciones prometidas por Cristo para cada uno de ustedes y para mí también ninguno se aparte de Cristo en ningún momento de su vida más bien ayuden a sus familiares y a sus amistades para que también se agarren de Jesucristo para que puedan recibir las bendiciones de Cristo porque la vida terrenal es temporal pero la vida que Cristo nos da es eterna para que así puedan también perseverar hasta la victoria final si si cometen errores o faltas o algún pecado confiéselo a Jesucristo echen sus pecados faltas o errores en la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y siga hacia adelante en su vida cristiana recuerden si fallan en algún momento recuerden todavía no somos perfectos no se desanimen sino continúen perseverando confiesen sus pecados a Cristo echen sus pecados en la sangre de Cristo pidiéndole perdón a Cristo y pidan a Cristo que los ayude para nunca más pecar y sigan perseverando hasta que obtengamos la victoria final y quienes son los que obtendrán la victoria final y obtendrán un cuerpo eterno un cuerpo nuevo quienes son los que serán transformados en este tiempo final pues aquí estamos en la América Latina y el Caribe aquí hay una parte en Chihuahua México perseverando y continuará perseverando hasta la victoria final hasta que obtengamos la inmortalidad hasta que obtengamos ese nuevo cuerpo eterno y joven en el cual viviremos por toda la eternidad que las bendiciones de Jesucristo el ángel del pacto nuestro salvador sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo en el nombre eterno del Señor Jesucristo amén y amén muchas gracias por vuestra mala atención amados amigos y hermanos presentes y dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión dándole gracias a Jesucristo nuestro amado Salvador con nosotros con nosotros Miguel Bermúdez Marín para continuar que Dios les continúe bendiciendo a todos gracias gracias chao Gracias.